Pues mírate nada más ¿En dónde has estado, Jock? ¡En una épica aventura! Mira, para poder alcanzar mi objetivo Yo necesitaba salir de mis límites Y adentrarme a tierras muy lejanas En donde batallé con feroces fuerzas de la naturaleza Pero no les permití que rompiesen mi espíritu Y finalmente Cuando llegué al rincón más oscuro del bosque Mi búsqueda fue reencompensada Oh, ¿y qué encontraste exactamente? ¡Esto! ¡Un palo! ¿Un palo? ¡Un palo! ¿Hiciste toda esa aventura por un palo de madera? Pues claro, solo míralo Para ser honesto, es un palo muy genial ¡Lo sé, ¿no? Oye, Jock, ¿quieres ver un truco de magia? ¡Claro! ¡Tachán! ¡Mira lo que saqué de tu oreja! ¡Guau! ¡Una moneda! ¿Cómo hiciste eso? Bueno, supongo que tu cabeza es más valiosa de lo que tú crees, viejo amigo ¡Chaca! Oye, Jock, ¿te gustaría jugar al... Oh, cierto Él se fue de vacaciones esta mañana Mientras él está volando por todo el país Jock, yo estoy aquí Solo y deprimido Como una bolsa de papas en el océano ¡Algo anda mal! ¡Nerd me necesita! ¡Nerd me necesita! Sentí que estabas hablando mal de ti mismo Así que vine a ver qué pasaba Tranquilo, compadre Tengo un abrazo Oye, ¿no estabas a 3.000 metros del cielo? Bien, jóvenes Solo les quedan 10 minutos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya voy a reprobar! ¡Voy a repetir año! Jock, mantén la calma Solo usa la cabeza Vaya, nunca vi a un estudiante que tuviese las agallas De romperse la cabeza en un examen ¿Tiene 10, señor Jock? Muchas gracias, profesor ¡Oh, rayos! El debut de mi cómic Billy y el Bob Está siendo criticado en redes sociales Dicen que mis cómics son horribles ¡Híjole! Además, yo estoy cansado de usar esta tableta ¡Me rindo! Pero, pero Jock No debes rendirte tan fácilmente Nadie tuvo éxito el primer intento ¿Sabías que Bill Watterson creó múltiples cómics fallidos antes de Calvin y Hobbes? A muchos artistas les toma mucho tiempo encontrar su propia chispa ¡Ah, ya veo! Muchas gracias por las palabras de Animo Nerd Ahora crearé un nuevo cómic llamado Ned y Jack Sobre la amistad entre un chico gris y un atleta Mmm, creo que tiene potencial ¡Ay, viejo! ¡Te ves terrible! ¿Acaso no es un símbolo de un verdadero gamer? ¡Y no recuerdo que tuvieses colmillos! Es tan de moda en esta temporada Adáptate, viejo ¡No, ya en serio, compadre! ¿Qué te ocurrió? A ver, a ver ¿Cómo te explico? Yo conocí a esta linda chica vampiro Hablamos y ¡pum! ¡Me mordió! ¿Puedes creerlo? ¡Ah! ¡Devolví a tu vampiro! Supongo Oye, si no es mucha molestia ¿Podrías ponerte esto? Quedaría muy bien con tu camisa ¡Ah! ¡Por el poder de Cristo Rey! ¡Te suplico que deje a mi amigo animal rastrero! ¿Sentiste algo? No, nada ¿Qué tal ahora? ¡Oye, eso sí me dolió! ¡Ay, ustedes y sus símbolos santos! Deberías convertirte en vampiro, Jock Es mucho más increíble de lo que tú crees Podemos volar Beber sangre Quedarnos todas las noches viendo películas Y ser amigos por siempre ¡Para siempre! ¡Nerdy Jock, 100 años, Jock! ¡Cien años! Eso suena bien, pero... ¿Cómo vas a disfrutar de las películas sin tu usual pizza con ajo extra? ¡Ah! ¡Ah rayos! No había pensado en eso ¿Y qué hay de tus otros pasatiempos? ¿Cómo bailar frente al espejo? ¿Bronciarte todos los domingos? ¿O nadar todas las mañanas en agua bendita? ¡Ay, no! Sabía que mis inusuales pasatiempos acabarían con amigo algún día ¡Me he convertido en un monstruo! ¡Rápido! ¡Duérmeme como a los perritos! ¡Jamás! Pero tienes que hacerlo O si no... ¡Habrá más vampiros! ¿Y entonces quién más va a comprar todas esas pizzas con ajo, Jock? ¿Quién, Jock? ¿Quién? Ok Pero lo haré por los dueños de los negocios independientes Adiós, viejo amigo ¡Ay, no! ¡Se rompió la estaca! ¿Pero por qué? ¡Oh! ¡Ya lo entiendo! Es que yo en el fondo Siempre creí que tenías un corazón de oro Figurativa y físicamente ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos, viejo! ¡Cambiemos de ataúdes! ¿Y qué vas a hacer? ¿Morderme? ¡Ah! ¡Muy gracioso, nerd! ¿Sabes qué? No creo que esta atracción sea tan aterradora como dicen Vamos, será divertido ¿En serio te asustaste con un fantasma? Pues claro A un fantasma no le puedes dar un golpazo ¿Qué deberíamos ver esta noche? Mejor veamos ese nuevo programa sobre asesinatos y misterios Es realmente divertido tratar de averiguar quién es el culpable ¡Ah, sí! ¡Yo soy muy bueno en esto! Debe ser este tipo O quizás fue el niño O quizás fue la señorita El perro luce muy sospechoso Allá Pudo ser el viejo que está en el escenario O el pájaro No, el pájaro El pájaro lo hizo ¿Sabes? Creo que pudo ser el poli Jock, por favor Ya deja de culpar a cada personaje Eso es exactamente lo que diría un sospechoso Mmm